Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo, estudiante de la Universidad Europea de Madrid y ahora hablaremos un poco sobre el arte de la guerra de Sun Tzu. 1. ¿Quién es Sun Tzu? Sun Tzu fue un general, estratega militar y hasta filósofo de China alrededor del siglo V. 2. Escribió lo que es el arte de la guerra, transfiriendo para las generaciones posteriores sus grandes conocimientos que averiguó en los años de vida que él tuvo. 3. El capítulo 1, sobre la evaluación, trata de los conceptos básicos que Sun Tzu nos quiere comunicar. Primero, él comienza el libro diciendo, la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida y la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Y él recalca, es forzoso manejarla bien. Es por eso que Sun Tzu nos explica también lo que son los cinco factores fundamentales que se tienen que tomar en cuenta en la guerra. El primero de ellos es la doctrina. Y esto significa que el pueblo o la sociedad está en armonía con su gobernante. De esta forma el pueblo sigue a donde sea a los gobernantes. No importa las decisiones que tomen, el pueblo va a estar ahí, es el refuerzo de los gobernantes. No importa las vidas que sacrifiquen, sino el compromiso que tienen con su gobernante, por esa armonía que se ha creado. El segundo es el tiempo. Él explica el tiempo como el yin y el yang, como la noche y el día, como el frío o el calor. Es decir, él explica los extremos. Todos los extremos que existen, Sun Tzu lo explica como el yin y el yang, el blanco y el negro. Es decir, es un contraste. El tercero es el terreno. Y esto implica lo que son las distancias. Él hace referencia a lo que es fácil y lo que es difícil. También si es complicado o simple desplazarse hacia ese lugar, hacia ese terreno. O si también el campo en el que se va a pelear es estrecho o es campo abierto. Es decir, Sun Tzu analiza lo que es el terreno. Analiza en dónde se va a desarrollar la guerra, en dónde van a estar los enemigos. Después, el cuarto, el mando. Sun Tzu menciona que el mando es el líder. Aquella persona que tiene cualidades como sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Es decir, tiene que ser una persona capaz de poder llevar a cabo las decisiones de la guerra. A poder llevar la operación de forma exitosa. Ya más adelante hablaremos lo que es el mando a profundidad. Y el quinto, la disciplina. Y esto, esto se comprende como la organización del ejército. Sun Tzu también comenta que son las regulaciones o los rangos que tiene cada miembro del ejército. Entre los oficiales o los líderes. También cuáles serían las rutas de los suministros. O también la provisión del material para el ejército. Sun Tzu afirma, esos cinco factores fundamentales tienen que ser conocidos por cada general que esté en la guerra. Porque aquel general que domine estos cinco factores, vence. Y aquel que no, sale derrotado. Además, Sun Tzu menciona los siete factores que se tienen que valorar con mayor cuidado. Y es como preguntarse. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y del terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene más oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra más recompensas y castigos de forma más justa? Y es que Sun Tzu indica que estos siete factores, estas siete preguntas, cuando se contestan, se puede saber con mayor probabilidad qué bando será el vencedor y quién será el perdedor. Un aspecto muy interesante que el autor del libro de la guerra habla es que la guerra se basa en un engaño. Él indica diferentes estrategias que utiliza, que se basan en el engaño. Por ejemplo, cuando somos capaces de atacar, debemos aparentar incapacidad. O también, cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si estamos cerca del enemigo, hay que hacerle creer que estamos lejos. Y si estamos lejos, hay que aparentar que estamos cerca. Y una de las estrategias que él menciona es golpear al enemigo cuando está desordenado. También, evitarlo durante un tiempo cuando es más fuerte que nosotros. Y si nuestro enemigo tiene un temperamento colérico, hay que evitarle. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, hay que desordenarlas. Y todas estas estimaciones que estamos realizando es el método que utiliza Sun Tzu para saber quién va a ser el ganador o el perdedor de la guerra. Sun Tzu comenta de que si estas estimaciones indican que saldremos victoriosos, es porque las condiciones son más favorables a nosotros y son más desfavorables a nuestro enemigo. En cambio, si estas estimaciones indican que saldremos fracasando, entonces las condiciones favorables son menos hacia nosotros. El capítulo 2. Sobre la iniciación de las acciones. Sun Tzu comenta en este capítulo de que las armas son un instrumento de mala suerte y que empuñarlas por mucho tiempo producirá calamidades. A lo largo de este capítulo, Sun Tzu recalcan lo mismo. Si la guerra se prolonga por mucho tiempo, el país se va a ver afectado, el pueblo se va a ver afectado. Porque él indica que nuestras tropas van a estar desanimadas y es muy posible que se subleven hacia nosotros. Es decir, que se levanten en armas hacia nosotros o hagan alguna protesta contra nosotros. Porque los ministros no están llegando, no son suficientes y si la guerra se alarga, se van a acabar. Y el enemigo nos va a ver como un objetivo vulnerable. Sun Tzu comenta. Sun Tzu explica en esta frase que no debemos movilizar a nuestro pueblo más de una vez por campaña. Y que inmediatamente después de ganar una batalla, no debemos regresar a nuestro pueblo, a nuestro país para una segunda movilización. Es por eso que Sun Tzu recomienda que si tomamos los suministros de armas en nuestro país y quitamos los alimentos al país enemigo, estaremos mejor abastecidos de armamento y de alimentos. Sun Tzu también comenta lo que son los transportes de provisiones a lugares lejanos. Que no se debe hacer porque empobrece al país. Y esto se debe a que los precios suben y el valor de los alimentos ya no es el mismo. Haciendo que los mercados que están cerca del ejército, a los militares, suban los precios de los alimentos y esos tengan que pagar más. Por lo tanto, comenta que se va a obligar a recaudar más impuestos que van a arruinar al país. Y además, un general inteligente, un general que de verdad esté al mando, lucha por desproveer al enemigo de todos sus alimentos. Sun Tzu menciona que cada porción de alimentos que se roben del enemigo equivalen a 20 suministros para nosotros. Además, él habla sobre estrategias de motivación, sobre cómo puede motivar a lo que es el ejército. Cuando se recompensa al ejército con los alimentos que tenía el adversario, estos van a querer luchar por su propia cuenta. Van a querer ganarse más méritos. Y además, él indica que si se recompensa a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. Es por eso que se recompensa a un soldado para que los demás quieran alcanzar también la recompensa y se sientan motivados. Sun Tzu también habla sobre los soldados que atrapamos como prisioneros. Sun Tzu indica que tenemos que tratarlos muy bien, que tenemos que llevarlos en nuestras filas, como si fuesen hombres comunes o personas comunes que están yendo a la guerra con nosotros, de nuestro bando. Para que de esta forma ellos sientan pertenencia por nosotros y puedan luchar por nosotros. Sun Tzu indica que lo más importante en la operación militar es la victoria. Y no a la persistencia. Porque esta segunda no es beneficiosa para el pueblo. Por las razones que se comentaron anteriormente. Por lo tanto, él finaliza el capítulo indicando que la persona que está en mando está a cargo de la vida, de los militares, de los ciudadanos y de toda la seguridad de la nación. Muchas gracias por acompañarme en estos dos capítulos. Ya les estaré comentando más en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.